En las últimas horas, el gaula militar del departamento del Valle del Cauca ha desarrollado importantes acciones con el fin de asestar contundentes golpes contra la delincuencia. Es así como en el primer caso se registró en el marco de la campaña Yo no pago, yo denuncio en el municipio de Andalucía, donde mediante labores de inteligencia y gracias a la denuncia ciudadana, lograron la captura de un sujeto en flagrancia en el momento en que se encontraba recibiendo un dinero al parecer producto de la extorsión que le estaban realizando a un comerciante del municipio de Andalucía. Según el informe oficial del gaula, este sujeto era el encargado de cobrar los dineros producto de las llamadas extorsivas que realizan desde las cárceles de Buga, generando temor entre los habitantes de estos municipios. De otro lado, en el municipio de Tuluá, unidades del gaula militar del Valle del Cauca lograron la captura de un sujeto por el delito de homicidio. Este individuo sería el responsable del asesinato de un hombre identificado como Jesús Aguirre Londoño en hechos ocurridos el pasado 17 de julio del 2019 en el municipio de Tuluá, en el sector conocido como Puentes de las Chapetas, donde Aguirre Londoño recibió varias heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente. Gracias. 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 Gracias.